Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con cuatro cositas nuevas que han llegado hoy a Brawl Stars y que nunca antes habéis visto. Empezamos abriendo el juego y tenemos una pantalla que nos dice recompensas de la temporada 15 que no reclamaste. Le vamos a dar a visitar, veamos. Bueno, me han dado, ¡Dios! Tenemos 1.100 créditos que se me dan para la fama, bye bye créditos, 1.800 puntos de fuerza, eso me gusta, y 6.525 de oro. ¿Seguimos? Tenemos el nuevo Brawl Pass, la nueva temporada con Masie, que es la nueva Brawler Cromática. Por supuesto tenemos un vídeo increíble que quiero compartir con vosotros porque nos adentramos en la jungla. Tenemos por aquí la temporada 18 con Bastet, con Max, con la gran Masie, la nueva Brawler que la podrás desbloquear gratis en el Camino Star o con el Brawl Pass. Que además el Brawl Pass por primera vez, como he dicho, ha ocurrido una cosa en Brawl Stars que nunca antes ha ocurrido. Y por supuesto tenemos la nueva Mech, tenemos la Serpiente Macy en la marca 70 que me encanta. Y fijaros que tremendísimo juego nos espera. Por supuesto, muchos blines porque han llegado para quedarse. A mí me han dado hoy blines y os voy a enseñar cómo han realizado los trofeos, al finalizar la liga de trofeos. Y también cómo vamos a conseguir más blines en la Liga Estelar. Un nuevo icono, un montón de gemas, de puntos de fuerza y de todo llega a Brawl Stars hoy. Así que chicos y chicas, ya hemos visto la nueva temporada. Y cómo empezamos estos vídeos. Por supuesto, colocando el código ANIQUILO que siempre esté activo. Y ahora os voy a enseñar lo nuevo que ha llegado. Y es que resulta que si compras el Brawl Pass con dinero, te reactivan, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, 5 marcas más. Esto es la primera vez que ocurre. Siempre ha habido 169 gemas a la izquierda, tal y como ven. Y luego 249 a la derecha. Por primera vez se puede comprar igual, vale lo mismo, las gemas. Aunque bueno, si las tienes, pues no tienes que gastarte el dinero. Pero es exactamente el mismo valor. La única diferencia es que si compras este, ya completas 5 marcas. Yo, por supuesto, voy a comprarlo con gemas. Al igual que vosotros. Si tenéis gemas, gastárosla. No hace falta gastar dinero. Pero lo que sí hace falta es colocar el código ANIQUILO. Gracias a todos. Gracias por colocar el código ANIQUILO. En Clash of Clans, en Clash Royale, en Haydee, en Boom Beach y en Brawl Stars. Le damos en 3, en 2, en 1. ¡Nuevo, nuevo, 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 nuevo Brawl Pass! Ahí está. Nuevo Brawl Pass. La primera marca son 2750 blines. Que te puedes comprar cualquier skin. Cualquier skin especial o super especial. Y si no, puedes empezar a ahorrar para los aspectos épicos que ya cuestan un poco más. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Fran Caballero Fantasma. Que son 5000 blines. ¡Qué tremenda locura! Si queréis, en la marca 30 ya podéis probar a Maisie. Jugar con ella y disfrutar de su nueva mecánica y sus impulsos electromagnéticos. También han llegado nuevas misiones. Que tenemos icono del jugador. Y espero que muy pronto coloquen nuevas misiones con blines. Blines de recompensa. Blines gratis para comprar cositas en el catálogo. Ahora, las ligas de trofeos duran 14 días. Y como ya viste en el vídeo de ayer... ¡Adiós! Yo creía que nos faltaban 4 copas. Y no hemos pasado, amigos. Y no hemos pasado. ¡Diós! Terminamos por todo lo alto la liga con un nuevo récord de 38.000 copas. Y en 3, 2, 1... Estos son los blines que me han dado por los 20 brawlers que más copas tenían en mi cuenta. Porque ahora cada 14 días termina la liga y los 20 brawlers que más tengas te van a dar blines por ellos. Te quitarán trofeo y te darán estos blines. 118 blines es interesante. Pues la verdad es que es un poco basura. Pero bueno, cada 20 días tendremos blines. Así que subir copas a tope. Y luego, por supuesto, también ha llegado hoy la liga estelar. Y le voy a dar a solo. Y fijaros todas las recompensas. ¿Dónde están? ¿Cuándo las reclamamos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo no he reclamado esta recompensa, amigos. Yo no la he reclamado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esta recompensa? ¿Estará aquí? Vamos a ver si está en el buzón. ¿La liga de trofeo ha terminado? No. Tengo muchas donaciones. Porque resulta que ayer llegaron, bueno, pues, en Brawl Stars Event, llegaron las finales mundiales por región de los... ¡Ojo! ¡Qué buen icono! Ayer llegaron las finales mensuales de Brawl Stars Championship. Y, por supuesto, conseguí un montón de recompensas en este caminito que vas prediciendo. Pues, algunos partidos y te van dando algunas recompensas. Que, bueno, hay algunas más chulas y otras menos chulas. Y ahora vamos con lo gratis que tenemos en el día de hoy. Y lo primero, una nueva reacción. ¡Mirad qué chula! Totalmente gratis para todos. Es el icono y el pin de la semana dorada. Hoy ya tenemos disponible a Max Leopardo para poder comprarla por 2.750 blines. Que esto es como si fuera la marca de nivel 1 del Brawl Pass. Ya se puede empezar a desbloquear a Mech Espíritu con 60 rondas ganadas en la Liga Estelar. En esta temporada ya no tendremos baloncesto, pero a cambio ha llegado Bully Brawl. Lo votó la comunidad en una encuesta que hizo Brawl Stars en su canal de YouTube. Y, personalmente, se nota que Supercell escucha a la comunidad de Brawl Stars. Ojalá venga también rápidamente la skin de Surge Pirata. Porque a todos nos gustó cuando llegó el Supercell Maid. Y, por supuesto, a ver si marco el marco. ¡Uf! Casi voy a soltar otra. Ahí estamos dándole con Bully. A mí me gusta bastante Bully Brawl, ¿eh? A mí me gusta mucho, mucho, mucho Bully Brawl. Porque, además, la pelota empieza a ir muy lento. Pero, por supuesto, la velocidad es de locos. Es demasiada velocidad. A ver si me maté al Dynamite. Y esto puede ser ya punto, punto del tiro aniquilo. ¡Uf! Casi. Me lanzaré ahí unos cuantos básicos. Pilla, pilla en cabeza, pilla en cabeza, que yo lo sé. Ahí va mi cabeza, ahí va mi cabeza. Dynamite, no te libras. ¡Vamos! ¡Puntaco de aniquilo! Y, además, con Willow se pueden hacer cosas muy locas en este modo, ¿eh? Muy, muy locas. Cuando digo muy locas es que no sabéis lo loco que se puede hacer con Willow. Puede que haga un vídeo o puede que incluso lo probemos ahora. Porque si lanzas el balón y marco, marco. Si es que siempre marco aquí en Bully. Por supuesto, la jugada destacada de aniquilo que se ha hecho ahí la triple. Y me llevo el jugador estelar con mayor número de bajas y mayor número de daño. Me gusta. ¿Quieren jugar otra vez? Venga, vamos a jugar otra vez. Y ahora, en cuanto tengamos la victoria en el bolsillo, me voy a colocar a Willow y vais a flipar. Porque si conseguís el control mental del brawler enemigo antes de que le dé a la pelota, marcáis punto en vuestra propia campo. Pero marcáis para vosotros. Y vais a flipar. Es que puede que no lo hayáis entendido hasta que lo veáis. Es algo muy raro que, como he dicho, no ha pasado antes en Brawl Star. Porque, literal, yo creo que es un bug o algo raro. ¿Llegará al CR7? No, no llega al CR7. Nos marcan un punto. Vamos ahora a marcar más puntos nosotros. Rápido, 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 rápido. Eso ahí, perfecto. Ahí tenemos. Tic ha muerto. O sea, Tic ha muerto. No, estuvo muerto. Tic no ha muerto. Porque yo estoy aquí mamadísimo. Mirad qué linda va la pelota, pero de verdad, ¿eh? A ver dónde va. Voy a lanzar ahí todos los básicos. Perfecto, 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 perfecto. ¡Untago! Madre mía, que me pongo a modo tráiler activado. No pueden contra mí, ¿eh? No pueden contra mí. Llega la pelota. ¡Qué bonito! Seguimos, 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 seguimos activísimos. Aquí estoy recargando un poco de básicos. Lanzo allí todos mis básicos. Lanzo, por supuesto, mi cabeza. Más básicos por aquí y por allá. Le sigo dando la peña. Mi cabeza ha explotado. Y ahí lanzo más básicos. Madre mía, si es que esto parece como si tuvieras la partida en el bolsillo. Pero literal, porque te pones a lanzar básicos y todo el mundo tiene que ir a donde va a recepcionar la pelota. Entonces, tienes el daño asegurado. Ahí va otra cabeza. Aquí tengo a CR7. Buena, buena CR7. Vale. Vale, vale, vale. Lo malo es que salen con la cúpula. Y es peligrosa la cúpula, ¿eh? Güello, 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 güello. A mí no me marcan, a mí no me marcan. Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. A mí no, ¿eh? A mí no. Lanzar esto. Perfecto. Le engancho. Cabeza atrás. Madre mía, es que me encanta el gole. Me encanta el gole. Voy a ayudar allí. Ojo, 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 que llega mi cabeza. Qué suerte tuviste, güey. Otra cabeza. Venga, venga, venga. Vamos hacia arriba. A ver quién hay por aquí. Voy a lanzar unos partos básicos. Vale, ¿te queda el CR7? Se queda el CR7. Buenísima. Ahí estamos. Ya va rápido, ¿eh? Ya va rápido esto. ¡Montáneo! Vamos ahora con Güello. Y enseña la locura. Por supuesto, la jugada destacada. Digan, y que lo que se ha hecho ahí, la doble kill. Mayor número de bajas y mayor número de daño. Y empezamos ya, completando misiones. Fijaros que para el icono que me recuerda un poco a una serie, no voy a decirla, pero si sabes de qué serie hablo, escríbela en los comentarios. Ahí están, completando misiones con Anikilo. Vamos con Güello en Volleyball y veamos si ya han arreglado este pequeño bug o esta mecánica que no llega a funcionar del todo correcto. ¿Vale? Porque vais a verlo porque es demasiado raro lo que pasa, ¿vale? Demasiado, muy muy raro. ¿Vale? Que alguien le dé a la pelota, por favor. Le he tenido que dar yo con una Güello. Lanza aquí todo. Vale, esos están más que muertos. Le he vuelto a dar. Perfecto. Y ahora, atentos chicos que lo voy a hacer. Le voy a dar con mi cabeza. Ojo, cuidado que salta. No me mata. ¡Ah! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora fijaros lo que voy a hacer. Si alguien de los enemigos viene, le doy... Creo que lo he hecho. Creo que lo he hecho, ¿eh? Creo que lo he hecho, creo que lo he hecho, ¿eh? Creo que lo he hecho. ¡Uf! Vale, vale, vale. Vamos a mandarlo otra vez. Vamos a mandarlo otra vez. Vamos a mandarlo otra vez. Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo. Vale, le disparé una vez. Es que hay que controlar la mente justo antes de recepcionar el balón de voley, ¿vale? Por eso digo que es bastante complicado. Ahí estamos. Buen daño, buen daño, buen daño. Ya voy a recargar la super. Perfecto. Y ahora, antes de recepcionar el balón de voley del enemigo... ¡Ahora! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Atentos, chicos, ahora lo que va a pasar. Atentos. Si no lo han arreglado... ¡No! ¡Oh! ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Que ha vuelto a caer en mi campo. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Creo que eso era la prueba clave. Era la prueba clave. Teníamos que haberlo dejado. No sé si había que haberlo dejado porque le dio mi brawler. O sea, ¿habéis visto lo que ha pasado? Le dimos nosotros y volvió a caer en nuestro campo. O sea, fue algo bastante raro. Voy a intentar de nuevo pillarle la cabeza a alguien. Mira, 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 eh. Mira, mira. ¡Pam! Ahí lo tengo. Le digo con el control mental. Le digo con el control mental. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Ha marcado el equipo azul en mi campo. Y yo soy el equipo azul. No ha marcado el equipo rojo. Ha marcado el equipo azul. Porque he controlado a ese jugador. Vale, he controlado a Grey. Y... Y ya hemos ganado. Increíble. ¿Lo habéis visto qué cosa más rara pasa con Guido? Yo creo que esto lo tienen que corregir porque... Con Guido le controlo la cabeza al enemigo. Y es igual que en Ballon Brawl. Puedo marcar en propia. Yo controlando al enemigo. El enemigo no puede marcarse en portería. Pero cuando lo controlo, se puede marcar en propia. Porque lo controlo yo. ¿Veis lo que digo? Entonces, en Ballon Brawl no debería de pasar eso. Porque es algo... Es algo extraño. Es algo bastante... Bastante inusual. Ahí estamos. Ahí. Buena, buena. Lo maté, eh. Lo maté. Voy por aquí, voy por aquí. Mi equipo está bien posicionado. Vale, ahí va el balón. Ahí está. Perfecto. Ya en la próxima tengo... Tengo super. La próxima tengo super ya, amigos. No me van a matar. Ahí está. Ahí está. Me voy a colocar. No viene nadie. Casi le lanzaba la super a ese Frank, eh. Casi le lancé la super a ese Frank. Vale, mi equipo no pierde. Atentos. Atentos. Le controlo. No, tío. Se movió. Lo jugó bien, eh. Lo jugó bien. Lo jugó bien. Junto se movió cuando le lancé la super, eh. Que ocurren tantas cosas tan raras a veces en... En Brawl Stars. Ojo, ojo, ojo. Llega, Stu. Llega. Ah, el Stu no tenía la velocidad aún activada. Ahí estamos bastante bien. Voy para arriba. Vale. Ojo, ojo, ojo. Le mató el Stu. Pero bueno, creo que sale uno de mi equipo. ¿Le dará tiempo? Sí, sí. Sale Stu. Vaya, me da tiempo hasta salir a mí. A ver dónde cae. Voy para arriba. Engancho ahí. Buen daño, buen daño. Buen daño, buen daño. Niquilo, buen daño. Me voy a cubrir. Yo creo que mi equipo puede contra un Stu y un pequeñín, ¿no? Vale, ahí vamos. Ah, me van a matar. Me mataron, me mataron. Pero bueno, estamos ahí haciendo la táctica suprema. Como Willow coja a Frank. Sal, 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 sal. Uf, casi. ¿Qué pasa? Uh, se vienen cositas, se vienen cositas. Vale, muerto. Espera, espera, que me va a matar. Falto poco, falto poco. ¿Lo maté? ¿Llegas? Bien, 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 bien. Maté a Frank y maté a todos, ¿eh? Vale, llego, 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 llego. Madre mía, qué dificultad, ¿eh? Qué dificultad. Hay veces que grabar las cosas es complicada, ¿eh? Punta. Vamos, uno, uno. El último lo voy a marcar, como digo. Cogiendo la mente de otro rival. Ahí va, perfecto. Hay que alejarse. El balón llega, puntaco. Ya está. Es que me encanta Bobby Brol. Es increíble. Chicos y chicas, las cuatro sorpresas que han llegado hoy y que nunca habían estado en Brol Stack. La nueva temporada. Temporada 18. El nuevo Brol Park. Con la nueva brol escomática, Macy. Los nuevos Blines. La liga de trofeo y la liga estelar. Eso es lo nuevo que ha llegado. Y, por supuesto, misiones con nuevo icono, con cositas gratis y mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ha empezado la temporada 18. ¡Vamos!